La realidad geopolítica sudamericana muestra que Chancay con inversión de los chinos por 3.500 millones de dólares va a ser el nodo de salida al Pacífico. En Perú se está llevando a cabo la construcción de un impresionante megapuerto, el de Chancay. Este proyecto, que cuenta con una inversión de más de 3.600 millones de dólares, está siendo financiada por capitales chinos. Esta increíble obra convertirá a Perú en el epicentro del comercio entre Asia y Sudamérica, dejando atrás a los puertos chilenos, ecuatorianos y colombianos. Bolivia sufre serias consecuencias debido a su dependencia actual de los puertos chilenos para su comercio marítimo en el Océano Pacífico. Los bolivianos enfrentan altos impuestos por importar y exportar mercancías a través de Chile. Frente a esta realidad, muchos analistas bolivianos ven como una alternativa excelente la posibilidad de aliarse con Perú, lo cual permitiría que el comercio marítimo de Bolivia en el Océano Pacífico se lleve a través de los puertos de Chancay y Corío. ¿Por qué no pensar en un gran proyecto donde invirtamos, por ejemplo, en Puerto de Corío, en Mejía, en Arequipa, para construir conjuntamente con el Perú un gran puerto que nos beneficia en ambas partes, más aún cuando Bolivia Mar no lo hemos desarrollado? Aunque es cierto que Bolivia no tiene las mejores relaciones con Chile debido al tema de la salida al mar y otros conflictos, tampoco mantiene una situación favorable con Perú debido a los incidentes políticos a inicios de año entre ambas naciones. Estos incidentes ocurrieron cuando el expresidente Evo Morales ingresó a territorio peruano para intervenir en la política del país. Sin embargo, vale la pena analizar las propuestas de este destacado analista boliviano para impulsar el comercio boliviano y peruano. Hoy, al 2023, nadie habla del ferrocarril de alta velocidad. Cuando nosotros deberíamos estar pensando sacar nuestras mercaderías al puerto de Chancay, que va a ser un megapuerto, Chile están asustadísimos. El exalcalde de Iquique, senador Jorge Soria, en una reunión de fronteras que ha habido en Santiago, donde Bolivia un poco más va a dar petróleo, va a dar todo y a cambio de nada, absolutamente nada, subordinándonos a lo que se llama el Plan Capricornio. Es indudable que Perú será el epicentro del comercio sudamericano a través del Pacífico. Tanto por el puerto de Chancay como el puerto de Corío, Perú se convertirá en el punto clave para la exportación de mercancías de diversos países, no solamente boliviana. Y quieren que todo el embudo salga hacia Chile, cuando la realidad geopolítica está en Chancay. Entonces, ¿para qué vamos a negociar con Chile si de pronto deberíamos estar hoy haciendo muy buenas migas con Perú, como históricamente siempre ha sido, desde la Confederación Perú Boliviana y Ollanta y muchos otros actores que han siempre visto a Bolivia como un país aliado? Me encantaría leer tu punto de vista al respecto, no olvides darle like y suscribirte.